Amigos, este es un llamado para que apoyemos a la gente de tierra adentro, a la gente de los pueblos que les compremos, no les regatemos. Acabo de pasarme el puesto de miel, por acá era, y vi que había un viejito, un señor, esperando que le compren, casi nadie se para comprarles. A veces la gente prefiere ir al supermercado, que comprarles a los campesinos, a la gente que les cuesta, y que no ganan muy bien, porque si venden una botella de miel con eso ya, ellos se alegran, entonces voy a ver que cuestan, porque a lo mejor dicho, le voy a comprar una, no importa, no importa lo que valga, hay que apoyarlos. Así que vamos a ver cuánto valen, y cuánto tengo yo en estas monedas, y si no pues, ojalá que tenga suelto de algo pegado. Buenas! 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 Oh! Ojalá andaba bastante? Cuánto valía la vida de el tibó, le cae, le cae, le cae, le cae. Cuál es bueno! Pero yo ya, cuando? Perdón, ya que se iba a jugar en la barriera, porque no se mancaba en la barriera! No es cierto, cuesta cambiar! Pero está moss, ya me va! y es que a mi en Honduras me dieron billetes de a cien y ya gasto varios pero solo en lugares grandes le cambian a uno si no para la próxima ahí agarre ciense y a la próxima yo le voy a comprar unas cuatro botellas y es que vuelven hoteles grandes ya así en la calle es bien difícil no pero ya sabe a la próxima le damos unas cuatro botellas si es que me regrese me vine cuando vi la mía me voy a dar la vuelta abajo para comprarlo a lo que sea ese pequeño ofrenda le doy si vaya pues no había que era de Honduras también usted es que es verdad que va que somos hermanos entre todos somos hermanos va se casó con alguna salvadoreña se casó con alguna salvadoreña es de El Salvador yo tenía una por allá en Marbella y dejé que haya en Marbella de Maña y dejé que haya me vine ya está chula y es de donde es la que tiene de aquí a El Salvador sí ajá el que tenía allá estaba digamos como como no 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 ajá y abuela tengo 84 años pucha 84 tiene 84 y mira chavalos jajajaja ustedes sí saben lo que es chavalos porque como es hondureño también yo dejé aquella y te llevé chavos y qué tal son las salvadoreñas qué tal son las de aquí las salvadoreñas más de 8 horas porque ya ven a Torito ya ven a Torito ya ven a Torito enamoró esa señora va yo llevo 35 años de estar con esta señora 35 años tiene 35 años wow y aquella sabe cuánto la tuve la tuve de 2 meses y don José bueno ya tengo un amigo entonces otro amigo más vaya una sorpresa amigos es catracho se casó con una salvadoreña no le compré porque no tiene suelto son de billetes de A100 y como así se lo dan en el banco a uno allá en Honduras entonces no le pudimos comprar pero aunque sea una pequeña donación me voy a quedar con pesar de de solo venirlo a alegrar y no colaborarle el catracho es decidido se quedó con una salvadoreña que es que le gusta porque le hace a sus atolitos lo atiende él trabaja obviamente dejó de sacar miel amigos no es comida trompudo le decimos nosotros en Honduras o sea que no es fácil pues porque te agarran esas abejas papa te dejan como camote entonces pero mire dice yo me vine dice me encontré a la salvadoreña dice y ahí estoy 30 y no sé cuántos años dijo que tenía ya de estar con ella tiene más de 80 él dice mire enterito mire enterito de maestro lleno de vida pero que grata sorpresa va platicar así con personas así vale oro vale el viaje vale saber esas experiencias son gente agradable sonriente su historia compartió su historia en unos minutos conmigo dice que van de todo de todo el que pasa ahí le compra gracias a Dios dice hay gente que lleva hasta 4 botellas porque buena miel me quedé con el pesar porque ando lempiras pero lempiras dice que como no va a Honduras no necesita aquí está bien con la salvadoreña dice que la salvadoreña que que vive entonces entonces y billetes de a 100 no dan vuelto en el salvador para que lo sepa el turista también si usted quiere comprarle al campesino incluso de a 20 me dijo él que tal vez de a 20 me daba vuelto de 20 si digo porque ellos manejan cifras más bajas obviamente va a ser un campesino entonces ¿cuánto cuesta la miel? 6 pesos 6 pesos me dijo ellos le dicen pesos al le dicen pesos lo que es al dólar traducido a a lempiras vienen siendo unos 6 por 4 150 unos 150 lempiras esa botellota de miel lo cual está bien está a un precio más o menos de las que compro allá yo porque es grande una botella grande pues mire que nos estará queriendo decir con que se quedó con una salvadoreña y le digo yo ¿qué tal son las salvadoreñas? me hace todo mi comidita yo trabajo ahí tenía unos parriles de miel y siempre saca mire bien portachón se mire el maestro bien saludable camina bien él se mantiene en forma porque no no se ve que esté pasado de libras no en el campo se mantienen bien saludable así me recuerda a mi abuelo a mis abuelos y ustedes ¿qué opinan? saludos qué bonita historia ¿verdad amigos? así que levantar la voz y aplaudir y ven amigos aquí gira a la derecha con dirección a USU01 carretera Jukuapa y porque voy a girar a la derecha si no voy para ahí continúa por USU01 carretera Jukuapa durante un kilómetro aquí amigos gira a la derecha peleándome con con Google dice que gira a la derecha en 400 metros gira a la derecha hacia USU01 carretera Jukuapa yo no voy para Jukuapa en 600 metros gira a la derecha con dirección a primera avenida sur bueno amigos aquí vamos por Usulután creo que es acá Usulután así que disculpen que no hablaba de que estaba peleando con este mapa no sé por qué me quiere mandar por otro lado si la carretera principal se ve que es esta va entonces yo pienso que vamos bien vamos para Usulután a ver estamos en Usulután y pues mira a la derecha con dirección a primera avenida sur es que yo no voy para la derecha aquí hay bastante comercio aquí hay bastante comercio es una zona bien de bastante movimiento en Usulután hay de todo prácticamente de todo es de todo se ve que hay ferretería dice ahí tornillería por allá dice iglesias hotel creo que es ese otro ferretería gracias a Dios Bridgestone está llanteras venta de repuesto dice aquí hay un car wash creo que ya cerraron aquí pues venden maquinarias industriales para batir mezcla cemento gira a la derecha hacia calle antigua a santa maría a continuación gira a la derecha con dirección a calle antigua a santa maría no dice acá puente gaviria continúa durante cinco kilómetros hay una retención de cinco minutos a cuatrocientos metros ok pues ahí vamos por la carretera principal a ver rumbo a Izalco a La Paz hotel Izalco en La Paz es bonito ahí se llama como es que se llama Costa del Sol se llama esta zona es grande veo que es bastante grande una cantidad de locales enormes supermercados gasolineras bien amigos aquí vamos por Zacatecoluca bueno hay dos calles realmente hay que agarrar la tercera entrada yo agarré la segunda en la segunda nos encontramos con lo que es el lugar exacto de Zacatecoluca está un poquito oscuro porque no hay mucho no hay mucha luz gira a la derecha con dirección a K2 y aquí vamos y aquí vamos a ingresar otra vez al al bulevar principal para no irnos por toda la ciudad por todo el centro continúa por K2 durante 23 kilómetros para no irnos por Zacatecoluca directamente sino que por este bulevar y pues aquí están las famosas rampas de los puentes peatonales solo que está oscuro no las pueden ver las miran pero apenas entonces bueno aquí vamos y esto se ve fenomenal un excelente bulevar o sea que la construcción se mira muy bien no hay baches la carretera está muy buena todo lo único es eso de que no hay alumbrado yo creo que si hay porque miro allá los postes pero creo que no hay no hay energía eléctrica ahorita pero está bien construida la calle tiene todo lo que se necesita y está bien hecha no hay esas sorpresas que de repente encontramos en en Honduras que de repente un agujero enorme ahí por la paz por la esperanza por Intibucá no aquí está perfecta la calle y bien amigos les dije que les traía el muelle y pues acá está el muelle de la libertad hay columna veo como a medio construcción miren amigos allá se ve como que están moviendo algunas vigas sache o castillos el sol está fuerte vamos a ver si los veo pues estamos caminando sobre el mar no sobre el agua pero sí sobre el mar miren ahí vemos los pescaditos amigos se miran ricos para echarlos en una cacerola los animalitos dan energía amigos así que son buenos los pescados aquí están pescando y pues como les digo es importante amigos todo lo que es energía renovable energía limpias y pues aquí ya estamos en un lugar donde hay un hoyo entonces es importante todo lo que es la pesca les recomiendo los pescaditos pequeños mi papá me dio en Copán y desde pequeño mi abuelo también pescaban aunque dicen que es mejor que estén grandes verdad pero hay unos que son pequeños no sé cómo se llaman que dan una gran energía quieren ver cómo se ve de acá lo que es Sor City se mira bonito parece como castillo esos semicírculos que le hicieron de piedra miren se ven se ven bien bonitos ahí pueden ver se ven bien bonitos tiene bastante estilo diseño muy bueno así así que por ahí tenemos ese otro local ese no sé no he ido todavía no sé qué es ese que tenemos ahí creo que en restaurantes también creo así que aquí amigos hay una carreta de esas verán el recuerdo que me trae una de esas carretas a mi infancia a un primo mío también que ya no está con nosotros él ya descansa él nos llevaba en esas carretas en esas carretas recolectábamos nosotros leña cuando pequeños jalábamos agua leña para el fuego plantas las plantas que estaban secas o los árboles que estaban secos un héroe era ese primo mío era un héroe porque cuando no teníamos para comer él de su salario él sacaba y nos daba nos daba le daba a mi mamá para que comiera para que comiéramos así que Wilmer ese es un héroe lo que era mi primo un héroe Gracias por ver el video.